que el Señor les bendiga más para mí siempre es de sumo gozo tomar una parte en la casa del Señor hermanitos en el nombre de Jesús su palabra dice ¿verdad? que no somos nada bendito sea el nombre de Jesús pero a él le placer escogerlo que bueno por el Señor, aleluya yo voy a donar esta alabanza para la gloria y honra del Señor y espero que usted me diga en su letra, bendito sea el nombre de Jesús oiga yo no sé si en su trabajo se han levantado en su contra si la enfermedad ha venido a visitar su cuerpo si su vecino se levanta día a día en contra de usted, bendito sea el nombre de Jesús aleluya oye y en nuestro diario vivir tantas cosas que nos suceden que muchas veces desfallecemos y nuestra fe muchas veces pensamos que se termina pero yo le quiero decir en esta mañana que no es con su fuerza ni con las mías que es con la fuerza de aquel que nos llamó de aquel que nos puso nombre y nos dijo mis hijos, mis hijas son ustedes aleluya que bueno mi alma le adora y le bendice porque él ha sido bueno porque para siempre ha sido su misericordia porque si hoy estoy de rica es alabanza del córnero de Dios así no con su gracia gracias señor aleluya porque no importa que aunque en el mundo con violencia aleluya recorde el pueblo como tú caigas más abajo cinco entre las manos del centro aleluya con violencia y en el camino profecer no te mostraré solo tu nombre la borraré cantar el alma y se aumenta a mi nombre estará mi fe por eso no te adoraré por eso no te adoraré en la puerta te adoraré en el dolor te adoraré si, 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 se, si, 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 si En el dolor me confiaré, solo un hombre adoraré. En la tierra no cuenta, la vida muestra la vida. En el dolor me confiaré, solo un hombre adoraré. En la tierra no cuenta, la vida muestra la vida. En la tierra no cuenta, la vida muestra la vida. En el dolor me confiaré, solo un hombre adoraré. En la tierra no cuenta, la vida muestra la vida. En el dolor me confiaré, solo un hombre adoraré. En la tierra no cuenta, la vida muestra la vida. En el dolor me confiaré, solo un hombre adoraré. En la tierra no cuenta, la vida muestra la vida. En el dolor me confiaré, solo un hombre adoraré. En el dolor me confiaré, solo un hombre adoraré. En el dolor me confiaré, solo un hombre adoraré. En el dolor me confiaré, solo un hombre adoraré. En el dolor me confiaré, solo un hombre adoraré. En el dolor me confiaré, solo un hombre adoraré. Por lo que yo me acordaré, por lo que yo me amaré, por lo que yo me amaré, por lo que yo me amaré. Gracias por ver el video.